¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Versículo 1 al 7 y el versículo 33 Nuestra primera enseñanza, hoy nos vamos a dar un gran banquete Comenzamos en Ecclesiastes, luego pasamos a Proverbio La lectura es en labios del pastor anciano José David Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hino y del Espíritu Santo Amén Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas Y vuelvan las nubes tras la lluvia Cuando temblaran los guardas de la casa y se encorvaran los hombres fuertes Y cesaran las muelas porque han disminuido Y se oscurezcan los que miran por las ventanas Y las puertas de afuera se cerraran Por lo bajo del ruido de la muela Cuando se levantara a la voz del ave Y todas las hijas del canto serán abatidas Cuando también temerán de lo que es alto Y habrá terrores en el camino Y florecerá el almendro Y la langota será como carga Y se perderá el apetito Porque el hombre va a su morada eterna Y los endechadores andarán alrededor por las calles Antes que la cadena de plata se quiebre Y se rompa el cuenco de oro Y el cántaro se quiebre junto a la fuente Y la rueda sea rota sobre el pozo Y el polvo vuelva a la tierra como era Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio Vanidad de vanidades Dijo el predicador Todo es vanidad Padre en el nombre de Jesús Gracias por la lectura de tu palabra Tu palabra es verdad Tu palabra es medicina Bendícenos a través de ella Toma control Bendice al pastor Puerta Dale sabiduría, entendimiento Y a todo lo que vamos a participar De la enseñanza En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Que buen consejo para la semana de la juventud Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Jóvenes hay en todas partes Jóvenes hay en los pueblos En las ciudades En las aldeas En las grandes capitales del mundo Jóvenes hay en África Jóvenes hay en la primera potencia del mundo Jóvenes hay en todas partes Y la juventud es un adorno La verdad es que la juventud es un adorno Y la vejez no es una enfermedad Eso que quede bien claro La vejez no es una desgracia Pobrecito el viejito Miren ya tiene la cabeza blanquita Blanquita como un copo de algodón Pobrecito el viejito No señor El viejito no es pobrecito El viejito es rico Amén, amén Hace unos años estaba yo en Portugal Y el padre de familia Fue a llevar a sus hijos a la universidad Me fui con él a acompañarlo Y en el camino se armó una discusión Y los muchachos universitarios le dijeron al papá Usted no sabe nada papá Ay eso me enfermó las tripas por dentro Eso me revolvió las vísceras Usted es de la edad del burro papá Nosotros andamos en super jet Estamos en la era espacial Y usted, usted viene de la edad del burro Y yo toqué al papá por el hombro que iba manejando Le acerqué al oído y le dije Déjame reventarlos Les voy a contestar yo Y él me dijo Zúmbale Le dije a los muchachos Muchachos Ustedes vuelan en aviones Super jet Pero dígame una cosa El piloto de eso Es un recluta recién graduado O un viejo de más de 60 años Ah no, no, no Los pilotos de los aviones grandes son los viejos En los hospitales donde van los jóvenes y los viejos ¿Quién es el que dirige un hospital de mil camas? Mil quinientas camas Dos mil camas Es el médico recién graduado No, no, no Los médicos viejos ¿Quiénes son los que tienen la plata en el banco? Los muchachos que se acaban de graduar de ingeniero O los ingenieros viejos, viejos, viejos Bueno, la verdad es que los viejos Le dije Mira muchachos Ustedes están maltratando a su padre Y la Biblia dice Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen sobre la tierra Honra a tu madre y te vaya bien Para que seas prosperado en todas las cosas Honra a tu padre y a tu madre Ustedes no están honrando a su padre Ustedes le están faltando el respeto a su papá Y la Biblia dice Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano Se quedaron calladitos como una piedra Enmudecieron Hermano, el versículo 1 que estamos estudiando Libro de Esclesiastes capítulo 12 Es el último capítulo Oiga Donde Salomón ya era un viejo Cabeza blanca así como yo Donde ya Salomón Después de haber pecado bastante Después de haber cometido bastante loqueras Después de haber reunido mil mujeres Para vivir con mil mujeres Ya que ha pasado por todas las experiencias sabidas Y por haber El resumen El dice El resumen de la vida El lo resumió Resumió todo su conocimiento Toda su experiencia Toda su sabiduría En este capítulo que estamos estudiando hoy Oígalo bien Acuérdate de tu creador Joven Está hablándole a los jóvenes Acuérdate de tu creador Acuérdate de Dios En los días de tu juventud Este es un consejo especial Para la semana de la juventud Que bueno que en todas las radios de Venezuela Se estuviese leyendo Este capítulo dedicado a la juventud Y no fue un cualquiera Es el hombre más sabio del mundo Después de Jesucristo No ha habido ningún hombre Con la cuarta parte de la sabiduría Que Dios le dio a Salomón Oigan esto Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Diga conmigo Antes que vengan los días malos Antes que vengan los días malos Y lleguen los años Y lleguen los años De los cuales Diga De los cuales Diga No tengo en ellos contentamiento No tengo en ellos contentamiento Esos hombres Y mujeres Que hoy están tirados en las calles De todas las naciones Esas personas que hoy están en la indigencia Comiendo en los basureros Pasaron por esta etapa maravillosa Esa linda De la juventud Ellos no nacieron viejos decrépitos Tirados en las calles Sucios Orinados Y no tienen quien los cambie Ellos pasaron Por esta etapa Donde tú estás disfrutando hoy Ellos pasaron por la juventud Pero No se acordaron de Dios No se acordaron del Creador No tuvieron en cuenta Al dador de la vida Aleluya Desperdiciaron su juventud Y sabes una cosa La vida pasa volando Los años Pasan Volando Son como el viento Que no se detiene Ni tampoco retrocede Cada segundo que se va Se está escapando Esa flor que Dios te ha entregado Llamada juventud Pues aquí dice Acuérdate del que te hizo Acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud Oiga Antes que lleguen los días malos Y lleguen los años En los cuales diga Me embromé Ya no tengo contentamiento Ahora no tengo fuerza para trabajar Y gasté toda mi juventud En los placeres del mundo En las vanidades ilusorias Y ahora aquí estoy tembleco Aquí estoy sin poderme sostener Antes que lleguen esos días trágicos Acuérdate De tu Creador Y si tú te acuerdas De tu Creador En el día de hoy Mañana tendrás Una vejez feliz Como la Como la hemos tenido Millones y millones De hombres y mujeres Que le hemos servido a Dios Durante nuestra infancia Nuestra adolescencia Nuestra juventud Yo le di mi vida a Dios Desde los doce años Comencé a predicar Y me siento tan feliz ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! De haberle dedicado Mi vida entera Al Dios del universo El Creador del cielo Y de la tierra Te recomiendo que hagas Lo que hemos hecho Millones y millones De seres inteligentes Que no gastamos Nuestra juventud Detrás del sexo Detrás de las borracheras Detrás de los vicios Detrás del pecado Detrás de la avaricia Sino que le ofrendamos Nuestra vida a Dios Yo pertenezco a una promoción De aviadores De 115 aviadores De esos 115 aviadores Ya se han muerto Como 70 Y los que quedan Mis amados hermanos Algunos Gordos Con las paperas Así Arrugados Con marcapasos Tripas artificiales Porque algunos Se debataron Las vísceras Con las bebidas Alcohólicas Algunos Detrás de las mujeres Hoy están Arruinados Una vejez Amados hermanos Que da lástima Pero que bueno Es darle Nuestra juventud A Dios Y llegas A viejo Y viejo Corres Brincas Salta Gritas Y donde quiera que vas La gente te ama ¿Por qué? Porque le diste Tu juventud Al creador Del universo Dice aquí Antes que se oscurezca El sol Y la luna Y las estrellas Y vuelvan las nubes Tras la lluvia El sol no se oscurece La luna no se oscurece Las estrellas No se oscurecen Pero te oscureces Tú Nos oscurecemos Nosotros Cuando por causa Del pecado Has perdido La vista Y ya no puedes ver Y aunque el sol Este a mediodía Andas buscando Una linterna Para leer El periódico Para leer El diario ¿Por qué? Porque gastaste Tu juventud En el pecado Y hoy Estás quemando Los últimos cartuchos A lo mejor En la mitad De la vida Cuando todavía Podrías Tener mucho Camino Por andar El último versículo Dice Cuando temblarán Los guardas De la casa Y se encorvarán Los hombres Fuertes Y cesarán Las muelas Porque han Disminuido Y se oscurecerán Los que miran Por las ventanas ¿Cuáles son esos guardas De la casa Que temblarán? Las piernas Cuando las piernas Te tiemblen Cuando ya tengas Que andar agarrado De un garrote De una garrucha ¿Por qué? Porque no te sostiene Y a lo mejor Con 50 años de edad Con 60 años de edad Pero arruinaste Tu juventud Hundido En el pecado Dice Cuando se encorvarán Los hombres Fuertes He visto Hombres Grandes Fuertes Menores Que yo Y andan Agachaditos Agachaditos Doblados Por el peso Del pecado Había un policía Y ese policía Aquí en Guanare Comía Al frente mío Yo me bajaba De los aviones Cuando podía Mis amados hermanos Y venía A comer algo Allí Mis amados hermanos Y me encontré Más de una vez Con el señor Policía Y un día El policía Se quedó Mirándome Y me dijo El policía Capitán Aquí entre nosotros ¿Cuántas mujeres Tiene usted? Le dije Bueno la verdad Es que no tengo Ninguna Fum Se rió De mí Tenía arepa En la boca Y fum Soltó el poco De arepa Que tenía En la boca Y me dijo Yo soy Un pobre Policía Y tengo Siete Mujeres Si yo Fuera Un capitán Como usted Que gana Tanto dinero Yo tendría Setenta mujeres Le dije Si eso Te aprovecha Que las disfrutes Pasaron los años Me encontré Con mi olfa Una llanera De aquí De portuguesa Me uní con ella Dios empezó A darme Muchacho Y vi al policía Que iba Caminando Arrastrando Los pies Me pareció Que era Mi amigo El policía Paré el carro Me bajé Y le dije Tú no eres Mi amigo El policía Si Yo soy Me habló Con una voz De ultratumba Y que te pasó Mi amigo Las mujeres Capitán Las mujeres Y cuantas mujeres Tiene Ninguna Capitán Ninguna Le dije Yo tengo una Por la gracia De Dios Y más Que suficiente Y Bueno continuamos Con esta preciosa Enseñanza La verdad Que esto es Lo que Representa La fragilidad De la vida Cuan frágiles Somos Pero cuanto Tiempo Se pierde En la vanidad De este mundo Cuando la gente No toma en cuenta Al Señor Como el creador De todas las cosas Cuando la gente Se olvida De que Hay un Dios Amoroso Que está pendiente De todas sus situaciones Y hay que agradarlo Solamente a Él Dice Y las puertas De afuera Se cerrarán Por lo bajo Del ruido De la muela Cuando se levantara A la voz Del ave Y toda la sigla Del canto Serán Abatidas Llega un momento En que ya Se pierden Las fuerzas Pero antes Que todo eso Suceda Dios hace una Advertencia Dios advierte Dios dice Que debemos Acordarnos De Él En los días De nuestra Juventud Antes que vengan Los años De los cuales Diga No tengo en ellos Contentamiento Damos gracias Damos gracias A Dios Porque estamos En el Señor Y que le hemos Dedicado Nuestra juventud Al Señor Damos gracias Al Señor Que nos enseñe En su palabra Que debemos Tener una sola Mujer Que dice El escritor Se presente Pero por eso Es que Es necesario Que en la juventud Haya Este El deseo De servir a Dios Y de tener temor Hacia Dios Para que No nos pasen Esas cosas Malas y feas Que le acontecen A muchas personas Por no hacer caso Por no querer Oír a Dios Van a andar Abatidos Van a andar Tristes Van a andar Lamentándose Dice el verso 5 Cuando También Temerán De lo que es alto Y habrá terrores En el camino Y florecerá El almendro Y la langosta Será una carga Y se perderá El apetito Porque el hombre Va a su morada Eterna Y los endechadores Andarán alrededor Por las calles Antes que todas Estas cosas Acontezcan Porque todos Tenemos que Si Cristo No ha venido Tenemos que pasar Por el momento En que nos vamos Envejeciendo Pero en el momento Que vamos Envejeciendo Vamos adquiriendo Fortaleza Dios nos va Repotenciando Si le servimos A Dios A tiempo Cuando lleguen Esos momentos Vamos a estar Contentos No vamos a estar Tristes Vamos a estar Alegres Posiblemente También vamos a estar Dando ese grito De júbilo Que se dan En estos matutinos Al igual que Nuestro hermano Pero tenemos Que obedecer Tenemos que hacer Caso Tenemos que O O O hacer Que esa carne Este doblegada Al espíritu Para que Reine el espíritu En nuestras vidas Y aprendamos Lo maravilloso Que es vivir En el Señor Aquí hay algo Que me llama Mucho la atención Y es que Llega el momento Hasta el apetito Se pierde Llega un momento En que ya La persona Tiene que ir A su morada Eterna Esto quiere decir Que llega el momento En que tenemos Que partir Y muchas personas Pasan por la triste Desilusión De tener que Partir sin Cristo Cuantos jóvenes Se han ido Sin Cristo Cuantas personas Han perdido La oportunidad De estar En la presencia Del Señor Muchos Muchos Yo recibí a Cristo En el año 91 Y hoy Le doy gracias A Dios Porque he Dedicado Mi juventud Al Señor Y no me ha ido mal Me ha ido bien Y muchos De los muchachos Que andaban conmigo Muchos de ellos También Han partido De esta tierra Unos Han partido Sin Cristo Y otros Han partido Antes de tiempo Y han aceptado A Cristo Pero ¿Por qué razón Muchas veces La gente No llega Como debe llegar A la vejez Porque no quieren Escuchar Al Señor No quieren Oír A Dios Antes que La cadena De plata Se quiebre Y se rompa El cuenco De oro Y el cántaro Se quiebre Junto a la fuente Y la rueda Sea rota Sobre el pozo Antes De todas Estas cosas El Señor Nos hace ver De que Es necesario De que nosotros Le busquemos Dios le bendiga Y Dios le guarde Alabado el nombre Del Señor Excelente El consejo Para la juventud Celebrando la semana De la juventud Y que bonito Que hoy tenemos Un consejo Especialmente Para la juventud Lo que Dios Nos aconseja hoy A través de la palabra Ya hemos oído La explicación De nuestro pastor Hermanos Jaime Van Puerta También Hemos oído La explicación Del pastor Anciano José David Referente A lo que Debemos hacer Nosotros Prepararnos Y comienza Diciendo Acuérdate De tu creador Porque hay que Acordarse De nuestro creador En los días De la juventud Porque van a venir Días fuertes Van a venir Días duros En la vida Que debemos Aprovechar Lo máximo Acá Mientras Tenemos Nuestra Juventud Y una de las cosas Que sucede Diariamente Con los jóvenes Que piensan Que nunca Se van a poner Viejos Y es que Piensan Que nunca Van a tener Que partir De esta tierra Muchos dicen No hay que gozar La vida Y se desgastan Y se desgastan A tal manera Pues que Que vienen a ser Seres Inservibles Dentro De la sociedad Entonces Hay un bonito Consejo De parte de Dios Para que nosotros Nos acordemos De nuestro creador Durante Nuestros días De juventud Dice Acerca de este consejo Que llevaba acá El sabio Salomón Dice Y el polvo Vuelve a la tierra Como era Y el espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Luego dice Vanidad De vanidades Dijo el predicador Todo Es Vanidad Acerca De lo que es Nuestra vida Nuestro ser Dice El polvo Vuelve a la tierra ¿Cuál polvo? Bueno Recuerde que nosotros Fuimos creados De barro Nosotros fuimos creados De polvo Él va a volver otra vez A la tierra El espíritu Vuelve A Dios Pero nosotros Debemos preocuparnos Por nuestra alma Debemos preocuparnos Por tener un pase A la vida eterna Pero el joven Se preocupa Por vivir En medio De sus vanidades La juventud Se preocupa Por vivir la vida A la manera Más conveniente Y más fácil Mientras La está Ejecutando Y luego dice Acá el predicador Vanidad De vanidades Dijo el predicador Todo Es vanidad Uno de los grandes errores Que comete el ser humano No es durante la vejez Tampoco es durante la niñez Los grandes errores Que se comete Es durante la juventud Si nosotros Hiciéramos una entrevista O una encuesta Sería la palabra correcta Una encuesta A aquellas personas Que vivieron una juventud Derrochándola A unas personas Ya de cierta edad Avanzada Hiciéramos una encuesta Si ellos pudiesen Regresar el tiempo Estoy seguro Que ellos Minuciosamente Con palabras firmes Ellos dirían Yo no volvería A cometer los errores Que cometí Durante mi juventud Yo no me dejaría llevar Por las vanidades De la vida Cada etapa Cada momento Tiene sus vanidades Quizás hoy usted dice No pero es que en aquel entonces No había vanidades No estaba esto Y no estaba que No también Cada etapa Trae consigo Las vanidades de la vida Y los jóvenes Son como una imponja Para absorber Todo esto Para dejarse arrastrar Y el propósito Del diablo Que el Señor Lo reprenda Es que usted Se preocupe Por vivir una vida De placer Se preocupe Por vivir una vida De leitiva Una vida De gozadera Y no se preocupe Por la salvación No se preocupe Por la vida eterna Que bonito consejo Nos deja acá Esta enseñanza Acerca de que Debemos acordarnos De nuestro creador Durante los días De nuestra juventud Todo es vanidad Todo va a pasar Pero la Biblia dice Que el que cree En la palabra Del Señor Que el que recibe A Jesucristo Dice que este Permanece Para siempre El mundo Y sus deseos Pasan Dijo el apóstol Pero aquel que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Ahora Seguimos con esto De lo que es el consejo A la juventud Y aquí hay un resumen Del deber Del hombre Un resumen Que prácticamente Se debe ejecutar Se debe ejecutar Durante nuestra juventud Dice el versículo 9 Cuanto más sabio fue el predicador Tanto más enseñó Sabiduría El pueblo Hizo escuchar E hizo escudriñar Y compuso Muchos Proverbios Mientras vino Más sabiduría Aprovechó Y yo quiero enseñar aquí Usted debe aprovechar Las circunstancias Que le da Hoy La vida Aprovecha lo máximo Ya explicaba nuestro pastor Que la vida es como el viento Que pasa y pasa Y no va a regresar Entonces aproveche Este tiempo bonito Joven Que Dios le ha dado Aproveche esa inteligencia Aproveche esa vista Que hoy la tiene buena Aproveche ese pulso Aproveche sus pies Que todavía están fuertes Para ejecutar Sabiduría Para ejecutar Conforme A los lineamientos Y acá dice Cuanto más sabio fue el predicador Tanto más enseñó Sabiduría Al pueblo E hizo escuchar E hizo escudriñar Y compuso Muchos proverbios Dice Procuró el predicador Hallar palabras agradables Y escribir rectamente Palabras De verdad Procuremos Hacer las cosas bien Vamos a procurar Recibir De parte de Dios Las cosas lindas Y aprovechar el tiempo Cierro con esto La Biblia dice Aprovechando bien el tiempo Porque los días Son malos Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Gloria al Señor Dios me le bendiga Seguimos con esta Gran enseñanza Y también felicitando Y Pidiéndole a Dios Por la juventud Esta juventud Que hoy nos está viendo Y nos está oyendo Puedan entender el mensaje De Dios para sus vidas También quiero dar un saludo Allá a la iglesia A luz del mundo Misión Don Valle de la Pascua A la casa de restauración Y a mi amada esposa Que están trabajando allá Fuertemente Que Dios le bendiga a todos Las palabras de los sabios Son como aguijones Y como clavos Hincados Son las de los maestros De las congregaciones Dada por un pastor Ahora hijo mío A más de esto Se ha amonestado No hay fin De hacer muchos libros Y en mucho estudio Es fatiga De la carne Seguimos con esta Gran enseñanza De Eclesiastes Y Aquí Ya finalizando el libro Dice El sabio Salomón Que Las palabras De los sabios Son como aguijones La palabra de Dios Es fuerte Para aquellos Que Andan mal Que andan en el pecado Porque Jesucristo en una oportunidad Le dijo a aquella gente Mi palabra No haya cabido en ustedes Por eso ustedes quieren matarme Por eso me odian Por eso quieren desaparecerme Porque Mi palabra No haya cabida En ustedes Es fuerte la palabra Para aquellos Que andan en la vanidad De su mente Que andan en vanidad De ilusoria Que andan En esos deseos De la carne Sirviéndole al mundo Y andan haciendo Y deshaciendo En su juventud Es La palabra Es muy fuerte Para ellos Cuando Esteban Estaba allá Para ser apedreado Dice que estaba Dándoles el mensaje A ellos Fuertemente Y ellos en vez De recibir esa palabra Dice que crujían Los dientes Querían destruirlo A pesar de que veían El rostro de él Como el rostro De un ángel La palabra de Dios Es fuerte La palabra de Dios Es como espada De dos filos Es martillo Que quebranta la piedra Pero la palabra de Dios También es vida Jesucristo Habla esta palabra Fuerte Contra aquellos Fariseos Contra aquel pueblo Y dice Que una gran multitud Le seguía Pero aquella palabra Fue tan fuerte Que comenzaron A alejarse No quisieron Recibirla Y Pedro Se levanta Y dice Señor Esta palabra Es muy fuerte Quien podrá resistirla Quien podrá ser salvo Así Y Cristo Dijo También usted Se ofende Pues si se ofenden Váyanse también Pero Pedro Entendiendo Dijo Señor A donde iremos Si solamente Tú tienes Palabra De vida eterna Yo quiero decirte En este día Joven Y a ti también Anciano A ti joven Anciano Mujer Hombre Quiero decirte Que Dios Está dispuesto Y quiere que En este día Tú te apartes De los deseos De la carne Que tú te apartes De las vanidades De la carne De los deseos De este mundo Y vuelvas a él De cual Al cual tendrá De ti Misericordia Así que el llamado Es hoy Para que tú Te vuelvas a Cristo Vengas al Señor Y lo recibas Y tendrás Vida eterna Que Dios te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos Estamos en Ecclesiante Capítulo 12 Me corresponde el verso 13 Verso 14 Que dice así El fin de todo El discurso Oído Es este Teme a Dios Guarda sus mandamientos Porque esto es El todo del hombre Porque Dios Traerá toda obra A juicio Juntamente Con todas Cosas Encubiertas Sea buena O sea mala Que lindo Consejo Estamos Oyendo hoy A través De nuestro hermano El gran sabio Salomón Estas palabras No es tan solamente Para los jóvenes Sino para todos Porque acá La palabra Nos enseña Que lo que viene De arriba Es sobre todos Aquí nos está dando A entender Que el fin De todo el discurso Oído Es este Temer a Dios Temer a Dios El profeta Isaías Dijo En Isaías Capítulo 66 Verso 2 Dice que mi mano Hizo todas estas cosas Y todas estas cosas Fueron hechas Dice Jehová Pero miraré Aquel que es humilde Y pobre de espíritu Y que tiembla A mi palabra Hay gente Que tienen temor Al hombre Pero a Dios No le temen Y Dios quiere Que nuestro temor Sea siempre A él Y sigue diciendo Guarda sus mandamientos Guardar la palabra Escudriñarla Guardarla Y vivirla Y el 14 Dice porque todo Porque Dios Traerá toda obra A Obra A juicio Juntamente Con toda cosa Y cubierta Sea buena O sea malo O sea que para Dios No va a Va a haber Escusa En el reino De los cielos Hay quienes Toman un mal consejo Para Aprovechamiento De ellos Y aún Dice la Biblia Que hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero su final Son caminos De muerte Estaba recordando Cuando el señor Me tenía de obrero Acá en la misión Guanare 5 Una vez me presentó Un joven En la casa Pidiéndome un consejo Se le había metido Una Lo que era De hacer algo En la cabeza Yo le dije Que no le era lícito No le era conveniente Y aquel muchacho Pues se dio A lo que él quería hacer Y Tan triste Tan lamentable Fue que al poco tiempo Lo vi en el centro De Guanare Flaco Arruinado Melenudo Y me llamó Y me dijo Pastor Gregorio Ajá Dígame Usted como que no me conoce La verdad Que no me acuerdo Suyo Era aquel muchacho Que le había dado El consejo mío Todos los días Me acuerdo Del consejo Que usted me dio Si hoy Esto para usted Es un consejo Joven Que nos está oyendo Nos está viendo Tómelo Vívalo Allí en su vida Porque todas las cosas Que hagamos aquí Sobre la tierra Un día Daremos cuenta Al Señor Que Dios me les bendiga Gloria a Dios 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 Los proverbios De Salomón Hijo de David Rey de Israel Para entender Sabiduría Y doctrina Para conocer Razones Prudentes Estamos en la semana De la juventud Y aprovechamos La oportunidad Para aconsejar A los jóvenes Yo soy joven Y he recibido Muchos consejos Que me han servido Para bien Y la mayoría De esos consejos Han estado Implantados Acá en la Biblia Y el libro De los proverbios A mí me ha ayudado Bastantes Y por eso Verso 1 Dice Los proverbios De Salomón Hijo de David O sea Los consejos De Salomón Para los jóvenes Para los jóvenes ¿Por qué Para los jóvenes? Porque dice Para entender Sabiduría Doctrina Y razones Prudentes Los proverbios Nos sirven A nosotros Los jóvenes Para ser más Prudentes En la vida Para caminar Una vida Como le agrada A Dios Para caminar En la vida Como le agrada A Dios Un joven Prudente Un joven Que sabe Que no va a reunirse Con un grupo De personas Donde hay licor Donde hay ron Porque sabe Porque sabe Que eso Enloquece Y hace Que las personas Entonces Al otro día Amanezcan Amoratado Amanezcan Golpeado Amanezcan Herido Y empiezan A aparecer Los hay Un joven Prudente No anda No anda Mujeres Para acá Y para allá Viviendo Una vida De placeres Porque sabe Que a través Del tiempo Le puede llegar Enfermedades Venereas Una joven Prudente No anda Con un hombre Aquí Y un hombre Allá Porque sabe Que le puede Llegar A tocar Enfermedades Venereas Por eso Es que Los proverbios De Salomón Están escritos En la Biblia Dios aprecia Tanto A los jóvenes Que agarró Todo un libro Como son Los proverbios Y eclesiastes Para que nosotros Tomemos Esos consejos Nos agarremos De esos consejos Y seamos Jóvenes prudentes Jóvenes Con una vida Excelente Con una vida Ejemplar Por eso Es que los jóvenes De la iglesia Es diferente Son diferentes A los jóvenes De afuera A los jóvenes Que tiene el diablo Cuando los jóvenes Llegan a Jesucristo Allí hay una vida Cambiada Allí hay una vida Donde se demuestra El poder de Dios Allí hay una vida Donde los razones Y la prudencia De Dios Están sobre esas personas Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que toda la gloria Sea del Señor Jesucristo Bueno Dios bendiga Toda la juventud Los que nos están Escuchando A través de Luz 102.1 Y lo que nos están Viendo a través De este Su canal Como es Luz TV Canal 37 Me corresponde El versículo 3 Y 4 Del proverbio Dice Para recibir El consejo De prudencia Justicia Juicio Y equidad Para dar sagacidad A los simples Y a los jóvenes Y a los jóvenes Inteligencia Y cordura Acá vemos Como Salomón Está aconsejando A la juventud Hoy se está Hoy se está celebrando O ayer se estaba Celebrando El día Internacional De la juventud Y estos Proverbios Han sido Escritos Para aconsejar A muchos jóvenes Que hoy Están Falto De sabiduría A muchos jóvenes Que hoy Viven una vida Desenfrenada A espaldas Y a Dios Pero hoy Te estamos diciendo Querido joven El versículo Que leyó Nuestro hermano Puerta La Biblia dice Que debemos Acordarnos De nuestra juventud Antes de que Debemos acordarnos De Dios En nuestra juventud Antes de que Vengan los días Malos ¿Cuáles son Esos días malos? Cuando Vengan Enfermedades A nuestra vida Pero Nosotros Dios Si nosotros Vivimos Una vida Íntegra Hacia Dios Eso no nos va A suceder A nosotros Y acá El versículo Que me correspond Los versículos Que me correspondieron Para recibir Consejo De prudencia Nosotros Como jóvenes Debemos Recibir Consejo De los Ancianos Porque Ellos Tienen Mucha Experiencia Nosotros Que estamos Haciendo Nosotros Acá Aconsejando A la juventud Hay muchos jóvenes Que viven Como le dije Viven Una vida Desenfrenada La Biblia La Biblia dice Retén El consejo No lo deje Guárdalo Porque eso Es Tu vida Usted joven Que me está Escuchando Usted jovencita Que me está Viendo A través De este Su canal Usted Jóvenes Inteligencia Y cordura José Fue un Hombre Sagaz José Le estoy Hablando De José Hito Aquel Que fue Vendido Por sus Hermanos Ese joven Fue Sagaz El prefirió Dejarle Las prendas De su ropa Aquella mujer De la mujer De Potifar Antes de pecar Cuanto José Se necesitan Cuanto Daniel Se necesitan Hoy en día Joven A ti te digo Acuérdate De tu Criador En los días De tu juventud Dios te bendiga Y Dios te guarde Venezuela América Latina Y el mundo entero Llegó el momento De la conclusión Del matutino Del día de hoy Abra su Biblia En primera de Timoteo Capítulo 4 Vamos a leer El versículo 12 Y el versículo 13 Para esto El pastor anciano José David Dice la escritura Así en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ninguno tenga En poco tu juventud Si no sé ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Entre tanto Que voy Ocúpate en la lectura La exhortación Y la enseñanza Padre Gracias por la lectura De tu palabra Te pido en este momento Que te glorifique Dale sabiduría A nuestro hermano El pastor Puerta Para discernir Esta palabra Y a todos los que Van a participar De la misma Para gloria Y honra de tu nombre Amén Toda la gloria Sea para el Señor Nosotros estamos estudiando En primera de Timoteo Capítulo 4 Un buen ministro De Jesucristo Y hay un consejo especial Para la juventud En el versículo 12 Dice Ninguno Tenga En poco Tu juventud Hay personas Que subestiman A los jóvenes Ven al joven Amados hermanos Como Ese no sabe nada Porque ese Lo que es Es un muchacho Pero mire Pero mire Dios ha honrado A algunos muchachos Dios honró A un muchacho Llamado José En Egipto Dios Lo honró A él Como lo honró Mis amados hermanos Aunque fue vendido Como esclavo Pero El rey Faraón Se dio cuenta Que el espíritu De Dios Estaba En ese jovencito Un muchacho Hebreo Y Dios Lo honró De tal manera Que llegó A ser El segundo Dentro De la primera Potencia Del mundo El segundo Dentro De Egipto Él estaba Al lado Del rey Faraón Y el rey Faraón Lo honró Tanto 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 Que le dijo Solamente En mi casa Mandaré Yo Tú mandarás Sobre todo Egipto Y no se moverá Un dedo Sin la autorización Tuya José Porque el espíritu De Dios Está Dentro De ti También honró Dios A un jovencito Llamado Samuel Samuel Era un criado Del sumo Sacerdote No era hijo Del siervo Del siervo Sus hijos Hacían Lo malo Deshonraban A su padre Y deshonraban A Dios Mientras que Samuel Se mantenía Fiel Al sacerdote Elí Y a Dios Y cuando Dios Tuvo que hablar No le habló A los hijos Del sumo Sacerdote Sino que le habló A ese joven Anzuelo Un criado En la casa Pastoral Y ese jovencito Llamado Samuel Llegó a ser Uno de los más Grandes De los profetas En el pueblo De Israel Dios Honra A los que le honran Cuando pasó Nuestro hermano Pablo Iba con Silas Mis amados hermanos A recorrer Las ciudades Cuando de repente Se le acercaron Los creyentes Y comenzaron A decirle Hay un joven Fuera de serie Te conviene Cargarlo contigo Es un joven Temeroso De Dios Tiene un gran Testimonio Va a ser una bendición Al lado tuyo Tu no debes Andar solo Necesitas un joven Que te ayude Si Yo soy testigo Que necesitamos Jóvenes Que nos ayuden Los jóvenes Son la generación De relevo Los que van a ocupar Nuestro lugar En el día de mañana No desprecies A los jóvenes Hubo un hombre Que despreció A un jovencito Llamado David Y sus hermanos Lo menospreciaron El rey Lo menospreció Y cuando fue A enfrentarse A lo propio Al gigante Goliat Lo menospreció También Tu vienes A mi Con arco Tu vienes A mi Con fonda Como si yo Fuera un pajarito Te voy a destrozar David Venía En el nombre Del señor Era un joven Temeroso De dios Y con una onda Y la ayuda Del señor Quitó El oprobio De en medio De israel Cuarenta días Tenía El gigante Goliat Burlándose De los ejércitos De israel Y dios Utilizó A ese Joven Adolescente Y su nombre Amados hermanos Hasta el día De hoy Es respetado En el pueblo De israel Han pasado Tres mil Años Pero ellos No se han Olvidado De ese Jovencito Que llegó a ser El más Grande Y más famoso Y prestigioso De los reyes De israel Aquí dice Ninguno Tenga En poco Tu juventud Pero Sé Ejemplo De los fieles En que tengo Que ser Ejemplo En palabra Tu conversación Debe ser Una conversación Conforme A la palabra De dios Tu conversación No puede estar Llena De palabras Soeses De groserías De palabras Chavacanas Tu debes Procurar Hablar Siempre Conforme A las Escrituras Sé Ejemplo En palabras Sé Ejemplo En conducta La conducta Tuya Como joven Cristiano Tiene que ser Una conducta Ejemplar Tu no puedes Andar robando No puedes Andar en droga No puedes Andar en fornicación En adulterio En mentira Tu no puedes Andar Haciendo lo que Hace El mundo Debes ser Ejemplo En palabra En conducta En amor Tu tienes Que ser Amoroso Servir A los que Te rodean Que vas En un autobús Y hay Viejos Damas Que están De pie Que están De pie Levántate De ese asiento Cédele Cortésmente El asiento A los que son Mayores Que tu Respeta Al anciano Eso es Ser Ejemplo En amor En amor En conducta En espíritu Cuando los demás Están aplastados En el banco El joven Debe levantarse Como un resorte A alabar Al rey De reyes Y señor De señores Hermano A mi no me pesan Los años Ya voy a llegar A los ochenta años Ya me falta Poquito Pero mire Cuando yo oigo Esa gente Cantando Yo brinco Y salto Y le digo Zapatealo Llanero Zapatealo Porque Lo cortés No quita Lo valiente Debe ser Ejemplo En espíritu Si el espíritu Te toca Alaba al señor Con todo el alma Con todo el corazón Y en pureza Tu debes Mantenerte Limpio Como José Cuando la mujer De Putifar Vino a tentarlo Y quiso pecar Con él No se dejó Seducir Nos dice la Biblia Amados hermanos Prefirió dejar Su manto Allí Y escapar Él salió Huyendo Para guardarse En santidad Delante del señor El versículo Trece Dice Entre tanto Que voy Ocúpate En leer En exhortar Y en enseñar Hoy El señor Nos está diciendo A todos No solamente A los jóvenes Sino también A los viejos Entre tanto Que yo voy A buscarlos A ustedes Entre tanto Que regreso Por mi pueblo Ocúpense En leer Que vamos a leer Pornografía Cosas inmorales Brujería Necedades Falsa doctrina No Vamos a leer Lo que el señor Nos ha mandado Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ella Tenéis La vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mi Dijo el señor ¿Estás de acuerdo Cielito? ¡Bien!